La muestra de amistad que yo te doy Si no olvido tú te encuentras todavía Ya despierta pa' que escuches mi canción Solo vengo acompañado de mis cuates Que te brinden su amistad igual que yo Desde el lado sin violento los mariachis Y de la mano pa' que entremos en calor Hoy prende la luz nada te cuesta Que te quiero dedicar esta canción Pues anda porque nos abras la puerta Y nos brindes una copa de licor Es que usando y a cantarte hemos venido Nos escucha muy atento el velador Pero es triste que venimos y nos fuimos Sin echarnos una copa a tu sangre Por favor prende la luz nada te cuesta Que te quiero dedicar una canción Y a tu santo porque nos abras la puerta Y nos brindes una copa de licor Y nos brindes una copa de licorio 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 ¡Colachuy! ¡Colachuy! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Más mañanitas? ¡Ya estaban bebiendo ahí! ¡Bravo! ¡Ahora vienen las mañanas! ¡No, nunca! Es que esa es de Chapa Flores, pero la cantaba Pedro Infante en la de Nosotros los Pobres. ¡Sí! ¡Chachita! ¡Esa es mi chachita! Cuando salen cantándole a la chachita, salen toda la bola ahí. Hasta la tostada y la guayama ahí, todas desafinadas igual que nosotros. ¿Esto ya tiene tiempo? ¡Sí! Pues, hasta las primeras mañanitas yo creo que bien. Esta es de Chapa Flores y este cancionero. Ahí está el otro chachita.